Así que bueno, nuestra primera charla la va a dictar el profesor Vladimir Jesús Travairoldi, que es físico, estudió en la Universidad de San Pablo en Brasil y tiene también un postdoctorado en Caltech en los Estados Unidos. Él es investigador en el Instituto de Investigaciones Espaciales, INPE, que está situado en San José dos Campos, en el estado de San Pablo, y también es fundador de una empresa de innovación en el área de recubrimientos DLC y profesor en el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Federal de San Pablo. Así que bueno, bienvenido Vladimir, puedes poner ya el modo presentación y comenzar cuando quieras. ¿Está todo bien? Sí, ahora sí. Ahora, perfecto. Muchas gracias, Sonia, por la invitación. Estoy muy grato por esta oportunidad de hablar con vosotros nuevamente con el asunto de la capa de DLC. Entonces, yo voy, espero que yo apresente algún resultado que sea bueno para vosotros también. Bueno, la presentación está en inglés, pero voy a hablar un portuñol muy maroto acá, pero espero que se entiende. Perfecto para nosotros. Muchas gracias, muchas gracias por el esfuerzo. Yo aquí agradezco mucho, Sonia. Vamos entonces. Entonces, voy a hablar un poquito sobre las características de nuestro sistema. Es un sistema que nosotros he hecho algunas modificaciones para que, aprovechando la técnica que es PSVD, de Plasma Enhanced, de Chemical Vapor Deposition, para muchas aplicaciones que no es posible hacer con otras técnicas, ¿no? Entonces, aprimoramos un poco la nuestra para que podamos tener una gama de aplicaciones más amplia. Entonces, voy a hablar un poquito sobre la motivación nuestra, con una breve introducción, algunas comparaciones entre los sistemas de deposición que nosotros ya estudiamos, PVD y también PSVD. Vamos a hablar un poquito sobre, un poquito sobre nuestras técnicas que es de ser pulsado con un catodo adicional que es posible crecer en DLC en régimen de non-colisiones y con esto mejorar la calidad, ¿no? Hablar un poquito sobre el modelo que nosotros estamos aplicando y también algunos resultados con la adhesión, con la tasa de crecimiento y con coeficiente de atrito y también dureza y mostrar que es posible crecer DLC con multicamada, con bastante, una espessura muy grande, ¿no? Y con esto ha sido posible crecer firme con dureza muy alta, trabajando con un catodo adicional y también con un gas permanente que tiene, que baja la tensión, que baja la, 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 es posible trabajar con presión muy baja, ¿no? Y trabajando así con un ignitor permanente durante todo el tiempo de crecimiento. Y con esto hablar un poquito sobre las aplicaciones y algunas conclusiones al final de la charla. Estoy intentando mudar acá. Bueno, muda. Puedes tocar la pantalla con botón derecho y decir siguiente, probablemente. Tenta la seta, Vladimir. Sí. Pela seta fue. Ok. Ahora sí. Ahora sí, ok. Bueno, DLC yo entiendo que es un asunto que tiene bastante para nosotros trabajar, ¿no? Estamos trabajando acá con estudios de la dopaje con nitrogénio y también con boro, trabajando con la incorporación de nanopartículas para nuestras aplicaciones espaciales y también aplicaciones biológicas. Y bastante también a estudiar con la relación de dureza con también el modo elástico. Es muy importante para que el DLC se quiera muy dobrable, ¿no? Y trabajar con mil materiales, estudios de adhesión también. Naturalmente que depende mucho del tipo de material, si es material muy duro o material mucho mole. Y también con energía de superficie, DLC es un candidato muy fuerte para aplicación en el área de aviación como un material gelofóbico. No sé si se entiende en portugués esto, ¿no? Icephobic, en inglés. Estamos estudiando esta propiedad también, muy importante. De forma que muchas aplicaciones son bien evidentes, ¿no? Y están relacionadas con los substratos, con las propiedades, con los diferentes parámetros de crecimiento, ¿no? Y también vamos a hablar un poquito sobre las técnicas de crecimiento y los procedimientos, ¿no? Y algunos estudios que vamos a sugerir. La nuestra técnica, el DLC, con la técnica PSVD pulsado, ¿no? Esta técnica muestra mucha versatilidad, porque podemos crecer, DLC, con diferentes propiedades, con multicamadas, sin que el sistema sea parado, ¿no? Seja interrumpido. Da para crecer durante 20 horas continuamente para crecer un filme con una espessura muy grande, ¿no? Y vamos a hablar un poco sobre las aplicaciones que son más actuales, ¿no? Que están surgiendo ahora, mostrando toda su propiedad especial, como también versatilidad y lo bajo custo que tenemos con nuestro sistema. Acá, como una motivación también, tenemos las aplicaciones hoy para espacio, ¿no? Puedo decir que nuestro satélite, que es la Amazonia 1, es un satélite que tiene la tecnología 100% brasileña y toda la parte de lubrificación sólida fue hecho en mi laboratorio, utilizando DLC con vaso cohesivo de atrito para espacio, ¿no? Y hasta ahora, por lo menos, está funcionando todo muy bien, ¿no? Felizmente. La aplicación es también para área de óleo y gas. Temos bastante para aplicaciones de tubos, válvulas, también para odontología, odontología médica, como implantes, y toda la parte de instrumentación cirúrgica. Estamos también con bastante producto en mercado. Algunas partes para automóviles también, cotelería y otras aplicaciones, como se puede ver en este cuadro, ¿no? Acá yo mostro una tabela que muestra la comparación entre diferentes técnicas y también algunas limitaciones, ¿no? Entonces, da para ver que la técnica PVD es una técnica muy conocida y más ampla, inclusive que la técnica PASVD, pero tiene algunas limitaciones también. Temos IOMIN, como también, tanto poli como monocromático, tiene una adherencia muy buena, también una calidad muy buena, pero tiene alguna limitación, que la deposición son en dos dimensiones, o entonces tiene que hacer bastante transformación en el reactor, ¿no? Es una disposición un poquito más cara, y también no se consigue crecer capas con espessura muy grande, o estrés, la tensión interna de filmes también es muy grande. Sputtering y magnetron también tienen una adherencia muy buena, con calidad también muy buena, pero nuevamente tiene problemas de crecimiento, la temperatura no es muy baja, tiene problemas de jugosidad y también tiene problemas de jugosidad y también una tensión de filmes también muy alta. Laser también tiene una adherencia que no es muy buena, pero tiene también una adhesión que es muy pobre y nuevamente tiene estrés, tensión interna muy grande, jugosidad también muy alta. Electrombin con evaporación también es el mismo problema, y también tiene arco católico, que es una deposición que tiene una adherencia también buena, muy buena. Y la calidad de filmes no es tan buena porque necesita tener una rugosidad muy alta, tensión también interna muy alta. Bueno, entonces, cada técnica tiene su parte muy buena y también tiene su parte que tiene bastantes limitaciones, como también la PCVD, con plasma asistido por RF y también por fonte DC. Tiene una calidad buena, tiene una calidad buena, con una adhesión también buena, entretanto, no es una técnica más cara, tiene una limitación muy grande, específicamente con RF, que las fuentes son muy caras y también no da para trabajar con la voltaje muy alta. Tiene también microondas con sistema de descarga plasma y Cial también. Tiene una calidad buena, pero adhesión también muy fraca, y la deposición solamente en áreas muy pequeñas, muy caras, como también los sistemas de 2 e 3 IP, tienen una buena calidad, buena adherencia, pero también es más caras. Tiene que trabajar con voltaje muy alta y el estrés, la tensión de filmes también muy alta. Después tiene lo PCVD pulsado, DC, que es una técnica más nueva. Trabaja con una frecuencia de pulso de 20 a 50 kHz, que es más común, puede ser más alto, hasta 200, 300 kHz. Tiene una adherencia que es muy buena y una adhesión también. Esta técnica para nosotros ha sido una técnica que es posible depositar en tres dimensiones con bajo costo. Y no hay límite de escala, de ampliazón para se tornar una cámara industrial. Y es posible estudiar y crecer capas con una tensión muy baja. Y ahora tenemos el PCVD con un católico nacional, con una mudanza muy importante, que tenemos con una calidad muy buena y también una adhesión muy alta, porque podemos trabajar con tensiones más altas, controlando la largura de pulso con también la frecuencia. No hay límite para hacer un escalonamiento industrial. Trabaja con temperatura muy baja, abajo de 100 kHz. Es posible que sea DLC con una buena calidad y con temperatura tan baja como 50 grados Celsius, ¿no? Y también con bajo estrés y multicamada. Entonces, esta fue nuestra opción y es lo que voy a mostrar ahora adelante. Acá vemos entonces nuestro sistema. El primer sistema que hay acá, voy a mostrar nuestro reactor, es un católico adicional acá, y tenemos una descarga de silano y una descarga de acetileno. Y estudiamos cómo que la descarga ocurre acá utilizando una simulación con software. Y eso ha sido posible determinar las dimensiones exactas de este católico adicional que estamos colocando acá, y con esto hacer una optimización del espacio interno del reactor, de forma que podemos colocar una cantidad muy grande de pezas pequeñas, como también una peza solamente, pero muy grande. Y con esto, el principio de operación de esto es el modelo, ¿no? Si estamos trabajando con una técnica PSVD convencional, tenemos una presión en torno de 10 a menos 1 tor. Y con esto la distribución de energía es alguna cosa como esto. Si tenemos una energía de ión, de ión, acá como X electrón voltes, si trabajamos con una presión muy baja, en torno de 10 a menos 3 tor, esta energía, obedeciendo a esta ecuación, va para una energía que tiene 10 veces mayor, trabajando en un régimen que es casi 100 colisones. 100 colisones, dependiendo naturalmente del tamaño de la cámara. Para hacer una cámara muy grande en escala industrial, entonces es que pasamos para una otra fase de nuestro proyecto, que fue introducir el gas de argonio con un gas ignitor, mantendo una presión o un fluxo muy bajo, pero continuamente, y con esto, como voy a mostrar más adelante, fue posible disminuir aún más la presión interna de trabajo. Abajo de 10 a menos 3 tor, y con esto, mismo utilizando un reactor muy grande, con una dimensión, por ejemplo, de 2 metros de diámetro, es posible trabajar en una situación sin colisones, ¿no? Y con esto, obtener una mejor propiedad en términos de dureza y coeficiente de atrito también. Y también la adhesión, que es muy importante. Bueno, ahora, entonces, mostro acá la comparación entre los tres. La convencional, con la presión de 10 a menos 1, o que tenemos con la presión de 10 a menos 3, y ahora con 4 veces a menos 4, a veces a menos 4, la presión interna del reactor. Y con esto, estamos trabajando con una energía 12 veces mayor que en la situación convencional. Y con esto, entonces, estamos aprovechando mejor la energía de los iones, ¿no? Y trabajando, entonces, con un gas que llamamos de un gas ignitor. En este caso, en nuestro caso, estamos trabajando con el argónio. El modelo, naturalmente, que mostro aquí, es porque hay la necesidad de trabajar con una intercamada, ¿no? Esta intercamada tiene que hacer un casamiento de propiedades entre el sustrato con la capa de DLC. El sustrato, por ejemplo, de azo, tiene una dureza que, en general, menor que 2 gigapascal, y el DLC, en general, mayor que 25 gigapascal, ¿no? Y la expansión térmica es justamente el contrario. El DLC tiene una expansión térmica muy baja y el sustrato tiene una expansión térmica muy alta. Entonces, colocamos una camada, una intercapa de silicio que tiene propiedades de dureza y expansión térmica intermediaria, ¿no? Y como mostro acá, entonces, la intercamada de silicio con el sustrato y el firme de carbono, de la capa de DLC. Continuando con el modelo, acá yo mostro una capa con una única camada de DLC puro. Entonces, tenemos acá el sustrato, una intercamada de, una intercapa de silicio, y acá un gradiente de firme de silicio y con firme de carbono, con DLC. Entonces, aquí estoy mostrando la voltaje aplicada, como también la duración, y la dot cycle de luz, la largura, como también la frecuencia del pulso. Es posible hacer una variación completa, tanto de dot cycle, como también de amplitud y de pulso, como también de la largura de cada pulso, ¿no? Entonces, podemos crecer firme en cualquier condición, con cualquier mistura, con cualquier gas, en cualquier tiempo. Y si pasamos de ese mismo concepto para un caso de multacamada, yo no sé, es una cosa como esta, ¿no? Aquí también la voltaje, la variación de voltaje, por ejemplo, como mostro acá, de 0.8 a 12 kilovoltes, controlando aquí la largura de pulso y también la frecuencia. Y acá podemos ver que Argonio inicialmente colocado a un fluxo alto para hacer la limpieza inicial y después disminuir ese fluxo bastante mantendo hasta el fin de crecimiento. Y Silano, podemos, por ejemplo, utilizar Silano para modificar los filmes durante el proceso de crecimiento y crear, entonces, un proceso de multicamadas, como estoy mostrando acá, ¿no? Bueno, con esto, muestro acá un filme de DELICET, mostrando el sustrato, que puede ser de nitinol, azos, de titanio, ¿no? Y después, mostrando aquí el pico, el rama, el pico rama de filmes de DELICET, aquí la intercamada, mostrando rama de intercamada con DELICET con silicio, y acá mostrando el rama de filmes de DELICET, puramente de DELICET. Bueno, para estudiar y mostrar la adherencia de filmes, hacemos estudios de 6 PS, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy mostrando unos sustratos de nitinol, que es níqueo y titanio, ¿no? Mostrando la ligación aquí con energía en torno de 800 EV, la energía ligando de níqueo con silicio, que es muy fuerte, de titanio con silicio, que es también muy fuerte, y de silicio con titanio, que también es muy fuerte. Entonces, la adherencia de capa, de DELICET con nitinol, utilizando silicio como intercapa, es muy grande. Aquí, mostrando también para un aso, como aso M2, es la misma análisis. El problema acá es que no hay ligación con silicio y con ferro, ¿no? Pero hay ligación de silicio con carbono y también de carbono con silicio. Entonces, en este caso, las mejores adherencias son con áceros que tienen una rica concentración de carbono. La adherencia es mejor. Acá mostro, entonces, las capas de DELICET con dos, tres, cuatro y cinco camadas, por ejemplo, mostrando claramente que tiene sustrato. Después, tenemos acá la intercamada de silicio, la capa de DELICET, y aquí un gradiente de DELICET con silicio, haciendo como si fuese una quebra de memoria, de crecimiento de firmas de DELICET. Con esto, nos podemos quebrar la memoria de la tensión interna que se está creando y comenzar nuevamente una capa de DELICET, nuevamente una interfase, una capa de DELICET, interfase, y así por delante. Acá mostramos un filme que tiene 25 camadas de DELICET. Entonces, podemos, con este sistema, podemos crecer como queremos. También la camada, cada camada de DELICET puede ser de uno, uno micro, un punto cinco, como también cincuenta nanómetros, y como queremos hacer el filme y mudar la espessura de cada intercamada, como queremos. Podemos controlar todo el crecimiento y hacer un planejamiento de capa, de crecimiento, como queremos. Y aquí mostrando, entonces, que la adhesión puede ser un poquito diferente cuando se usa pocas camadas, como por ejemplo cinco camadas. apenas un ejemplo que estoy mostrando, y que es posible, y que satisfaz bastante las aplicaciones que nosotros tenemos. Y también con 25 camadas, la adhesión es un poco mejor. mejor, ¿no? Pero, para que el micro-scratching no es una técnica muy buena para determinar las adherencias, porque a medida que el filme va se quedando mucho, mucho más espeso, se queda más difícil también de hacer lo scratching. Entonces, adoptamos este sistema de medida de adhesión, que es utilizando la técnica, o el padrón VDI, 3-1-9-8. Entonces, tiene aquí una indentación con 1.500 N, y vamos a ver lo que acontece en las bordas de la indentación. Si hay apenas pequeñas, pequeñas rasaduras, ¿no? Es porque el filme está muy bien adherente, y vamos a mudando para 1, 2, 3, 4, y 5, y 6. Entonces, estamos en una condición de 1, 2, es porque la adherencia está muy buena. Aquí, 3, 4, porque la adherencia está intermediaria, y 5, 6, porque la adherencia es muy mala. Bueno, considerando esto, entonces, estoy mostrando algunos ejemplos de nuestro estudio. Ahora, tenemos adherencia mejor, pero estoy mostrando aquí ejemplos de adherencia, por ejemplo, no muy buena para el Azo M2, tiene delaminación en las bordas. Para el Azo 304, el Azo 304, ya tiene una adherencia mejor, como también para la titanía. en itinol, una adherencia muy, muy buena, no hay delaminación en las bordas ninguna. Entonces, nosotros, hechos esto para una camada y para cinco camadas, ¿no? Y continúa aquí con itinol, con una adherencia muy buena. Ahora, con nuestro estudio actual, ya tenemos adherencia muy buena para todos estos materiales. solamente para mostrar la diferencia de la técnica de verificar la adhesión utilizando identación. Acá son de camada muy espesa, con un micrón de espesura y con la capa total tiene aproximadamente diez micrón. Acá yo muestro la indentación también, mostrando que la adherencia es muy buena, hubo una una delaminación de capas externas, pero no hubo delaminación ninguna con los sustratos. Por eso la adhesión muy buena, ¿no? Acá también, DLC sobre mitinol, en anterior fue DLC sobre titanio y ahora DLC sobre mitinol, mostrando también que un filme con diez micrón de espesura tiene una adherencia muy fuerte. Es muy importante también mostrar que nosotros estudamos lo que que acontece a cada camada a medida que vamos a crecer en el filme, ¿no? Entonces aquí lo coeficiente de atrito para cada camada lo coeficiente de atrito se mantiene como era naturalmente desesperado, ¿no? Pero cuando vamos a estudiar la tensión o estrés del filme no era esperado que era esperado que el estrés fuese aumentando, pero que nos verificamos acá es que para once camadas que nosotros estudiamos no fue posible mantener el estrés de filme muy bajo, abajo de un gigapascal y con esto la adherencia se quedó muy buena. También la dureza para cada camada de un micrón de espesura y el total con aproximadamente 10 micrones, ¿no? También para cada la dureza ha sido la misma para cada camada, ¿no? Entonces es también muy importante que a medida que el filme va se tornando más más espeso la dureza no va no va cambiando. Y aquí nosotros también para cada una de las camadas haciendo un estudio de la taja de deposición como en función de la de la voltaje que estamos aplicando, ¿no? Estamos aquí con una tasa de deposición en torno de 3 micrones por hora a una tensión una voltaje aproximada de 800 800 voltes para para el crecimiento de la capa de DLC. Y naturalmente como esperado la taja de desgaste de la capa fue mucho menor exactamente donde la región que filme es más más duro y que tiene también la mayor tasa de crecimiento. Bueno, aquí lo mostro aquí el coeficiente de fricción para algunos materiales que nosotros estamos utilizando lo material que tiene el coeficiente de fricción más alto es el nitinol, ¿no? Y después con él áceros y DLC estoy mostrando acá como uno tiene un coeficiente de fricción en torno de 0.8 Esto ha sido mantido para todos los filmes para todas las capas sobre los diferentes tipos de substratos de substratos y con esto es posible ver que la técnica de PSVD con esta modificación de catodo adicional que el catodo adicional en verdad es un sistema que hay la posibilidad de confinar los iones y los electróns en un volumen restrito para crecimiento de sustrato y con esto trabajando en baja presión pero la densidad de iones y de electróns se aumenta bastante, ¿no? Y por eso que los filmes tienen una adhesión y también una dureza mejor. Acá estoy mostrando algunos resultados que nosotros obtenemos para aplicaciones espaciales que fue trabajando en alto vacuo. Entonces nosotros tenemos un sistema que es posible medir los coeficientes de fricción en ultra alto vacío, bajo vacío, bajo vacío, ¿no? Son diferentes sustratos que tenemos acá y la comparando aquí con con el titanio que tiene un coeficiente de atrito en ultra alto vacío en torno de punto cuarenta y cinco, pero en vacío, ¿no? En ambiente, en la presión ambiente en torno de punto treinta y cinco, pero nuestro revestimiento, dependiendo de los tipos, de los conjunto, de un conjunto de parámetros de crecimiento, es posible crecer firme para espacio para trabajar en ultra altro vacío aproximadamente de punto dos, punto cero dos, ¿no? El coeficiente de atrito, depende. Entonces, nosotros hacemos una escolha de un conjunto de parámetros y obtenemos entonces muy bajo para aplicaciones espaciales. También hacemos análisis, por ejemplo, esto, un ejemplo, utilizando la voltaje de cuatrocientos voltes, obtenemos acá, utilizando un análisis de Rutherford Bex-Petrin, es posible ver que la concentración de hidrógeno no es tan alta como tanto cuanto veinticinco por ciento, ¿no? en cuanto tiene treinta y cinco de carbono, veinticinco de hidrógeno. Con esto, el coeficiente de atrito es muy bajo, mismo en ambiente de ultra alto vacío, ¿no? Aquí el coeficiente de fricción en función de la concentración de hidrógeno, en baquio de 10 a menos cinco tor, mostrando acá que esto para 38, aproximadamente 38 por ciento de hidrógeno, esto tiene una curva que se crece a medida que vamos trabajando con concentración de hidrógeno mayor. Esta es la parte muy importante del trabajo que son utilizando el argonio como un gas ignitor, que yo digo como gas ignitor, trabajando en una presión muy baja de 4 voltes a menos 4 tor con una tasa de un fluxo de acetileno de 40 centímetros cúbicos por minuto. Es posible ver la dureza como también el modo elástico como en función de la largura de pulso y también la temperatura. Entonces, dependiendo si tiene una largura de pulso muy baja es posible crecer firme de la capa de Nelicé con una temperatura tan baja como 50 grados centígrados. Aquí mostro también la dureza como función de concentración de argonio mostrando que argonio no atrapalha mucho la dureza de firme a medida que se aumenta la concentración pero si trabajar con una concentración muy baja como acá como yo estoy trabajando con solamente dos centímetros cúbicos por minuto la dureza es muy alta también como también acá mostrando para una concentración de dos cycles de dos cycles de aquí no estoy viendo dos cycles de 10% y de 40% y aquí también el coeficiente de fricción también no muda con argonio tanto el coeficiente de fricción para una para una una dos cycles de 10% como dos cycles de 40% no hay mudanza ninguna en el coeficiente de atrito estamos manteniendo las propiedades de filme introduciendo argonio y si trabajamos con argonio con una concentración muy baja también no hay problema ningún acá también la comparación con dos cycles de 40% a una presión de 3 de 10 a menos 3 tor y una presión de 4 de 10 a menos 4 tor entonces para dos concentrações de argonio 1 y 10 centímetros cúbicos por minuto y acá también vamos a ver que la tasa de crecimiento en este caso es un poco mayor ¿no? do que cuando trabajamos con una presión muy baja pero es muy compensador porque la dureza y otras propiedades de filme también es muy mejor ¿no? estudiamos también con la la función de dot cycle entonces es posible ver aquí el límite de presión de 10 a menos 3 tor de argonio ¿no? estamos con un fluxo ¿no? de un fluxo que varía de 5 hasta 40 SCM de acetileno ¿no? y vamos a ver aquí también el límite de presión bueno para 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 acá el el límite de presión con de acetileno solamente y acá el límite de presión de descarga para que se mantenga el plasma estable para el argonio ¿no? cuando nosotros juntamos los acetileno con argonio entonces tenemos una situación como esta que mantendo el mismo fluxo de acetileno nos tenemos un límite de presión un límite de descarga de presión muy baja considerando que vamos a trabajar ahora con acetileno más argonio para crecer la capa de DLC con eso entonces misturando argonio con acetileno a gente consigue consigue mantener la presión muy baja de de la mistura y plasma estable con acetileno y argonio hacemos también un estudio para silano porque silano el gas que estamos trabajando para hacer la 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 intercapa y trabajar con adhesión mejor entre substrato y la capa de DLC acá también hacemos todo lo mismo hacemos solamente solamente el silano ¿no? solamente el silano tenemos aquí una un límite de presión muy alto muy alto porque si bajamos más la presión el plasma se apaga ¿no? y acá naturalmente con argonio nuevamente utilizando un 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 fluxo de dos SCM de argonio con silano conseguimos hacer con 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 que la 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 presión límite baje bastante también y podemos trabajar en un límite de de cinco lesiones durante todo todo el experimento ¿no? y con eso entonces tenemos aquí la tasa de de crecimiento ¿no? mostrando para para dos es cinco SCM de argonio no hay prácticamente diferencia ninguna para una una variación de la de la de la de los fluxos de silano desde un hasta cinco SCM entonces estamos trabajando con estamos determinando las condiciones ideales de trabajo con silano y con argonio y con acetileno y con argonio para que tenemos el mínimo de estrés posible en la capa de DLC con la máxima tasa de crecimiento y lo mejor posible también en termos de adherencia y dureza ¿no? Bueno con argonio también acá mostrando con argonio con concentración muy baja y con 50% de argonio vemos que la espectro rama mostrando acá la banda T y G es la misma ¿no? argonio no atrapalha absolutamente nada en el crecimiento del filme acá también mostrando la análisis espectroscópica mostrando naturalmente la posición como también la variación de intensidad y G mostrando que no hay mudanza ninguna con la concentración de argonio con esto podemos mostrar también la adherencia de filme con argonio porque estamos colocando argonio con silano y bajando más la presión con esto nos podemos aplicar una tensión muy alta y es muy importante trabajar con presión muy baja porque cuanto más baja la presión más alta puede ser la tensión y con eso nos ganamos con los efectos de la subimplantación iónica cuanto mejor fuera la implantación de lium en la superficie de sustrato mejor en la adherencia con esto obtenemos una adhesión mucho mejor como puedo mostrar acá no hay ninguna delaminación en torno de la indentación como estoy mostrando acá estoy mostrando con diferentes concentrações también mostrando también con diferentes rugosidades y diferentes concentrações de argonio con silano mostrando que la adhesión es muy buena también aquí acá también para lo ácero inoxidable para dos rugosidades 400 nanómetros y la rugosidad de 50 nanómetros variando también la concentración de argonio es posible ver que no hay ninguna delaminación en la capa aquí es una capa diferente estamos creciendo de lc también en multicamadas aquí son 10 o 12 camadas también con aproximadamente 0.8 microns de espessura para cada camada pero no estamos colocando el silano el silano es colocado apenas la intercamada de adhesión y entre cada intercamada intercapa de dlc tenemos una variación de las propiedades dlc entonces cuando crecemos por ejemplo un micron dlc nos hacemos una variación por ejemplo de la voltage o entonces hacemos una alteración del cycle del filme de la largura del pulso y con eso conseguimos mudar la propiedad de filme mudando la propiedad de filme acá por ejemplo en una intercapa muy fina por ejemplo de solamente 10 nanómetros 20 nanómetros podemos también quebrar la memoria de crecimiento del estrés de la capa de dlc y con esto podemos crecer un filme muy largo muy grande una espessura muy grande un estrés muy bajo y también tenemos aquí una adhesión como muestra que es muy buena acá estoy también mostrando algunos capas de coeficiente de adhesión de capas de dlc donde estamos incorporando nanopartículas durante el proceso de crecimiento y mostrando diferentes nanopartículas nanopartículas de diamante el dlc 100 nanopartículas que esto esto de color laranja nanopartículas de diamante pero con una concentración mayor 1.5 gramos por litro nanopartículas de dióxido de titanio y nanopartículas de cobre y mostramos aquí que con nanopartículas de titanio tenemos un coeficiente de atrito muy bajo en torno de 4.5 coeficiente de atrito muy bajo y mostrando aquí también la revolución en cuantas pasadas que hacemos la medida pero eso como la capa dlc es muy bastante bastante de una adhesión muy buena y una dureza también muy buena es posible de millones de revolución y aquí mostrando también algunas propiedades mecánicas como el modo elástico y también la dureza mostrando que con las nanopartículas de diamante la dureza naturalmente disminuyó un poquito pero no mucho y también el modo elástico también disminuyó un poco y aquí mostro algunos ejemplos por ejemplo de crecimiento de dlc en polietileno en tela de polietileno y aquí mostrando aquí el polietileno sin la capa de dlc y con la capa de dlc con 200 nanómetros de espessura esto de crecimiento ha sido hecho con una temperatura de 50 grados de 50 grados centígrados y con eso yo tivemos una adherencia muy buena y mejoró bastante la biocompatibilidad de polietileno y con una buena inercia química también y buena adhesión y acá para finalizar mi presentación voy a mostrar un otro proyecto que nosotros tenemos con crecimiento de dlc que es crecimiento de dlc en el interior de tubos y aquí estoy mostrando un tubo el tubo es exactamente la cámara de crecimiento el reactor de crecimiento de dlc aquí tenemos un sistema de bombeo que es una bomba difusora con la bomba mecánica acá también una bomba difusora con entrada de gases que circulan en el interior del tubo y con esto abrimos un plasma tiene aquí los electrodos abrimos un plasma interno y hay la deposición de dlc internamente al tubo es un video muy rápido voy a apresar un poquito acá me perdonen si aquí y la plasma en el interior del tubo la tasa de crecimiento en torno de un micrón por hora y ahora se desliga el sistema el tubo el propio reactor y también tiene que tomar mucho cuidado porque la tensión la alta voltaje es aplicada en la superficie del tubo y con esto es posible crecer dlc en la parte toda interna del tubo bueno bueno listo las conclusiones que yo tengo a presentar a vosotros es que tenemos un sistema con digamos un costo muy bajo que puede ser naturalmente mejorado con una característica de alta adherencia con también con coeficiente de atrito muy bajo y con dureza también muy elevada en torno de 30 gigapascal que es una dureza bastante grande para dlc muy buena y también trabajando con múltiples camadas nosotros estudiamos hasta 12 camadas pero para firme más espeso y hasta 25 camadas para firme menos espeso utilizamos como argonio como gas ignitor que no 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 problema adicional a las propiedades mecánicas y tribológicas del film de la capa de delicé ha sido posible también crecer el filme con temperatura tan baja cuanto 50 grados que muy bueno para aplicaciones como en superficies de polímeros y otros sustratos que no no suporta temperatura más más alta y con esto el campo de aplicación para nosotros ha sido extendido mucho hoy estamos trabajando con deposición en diferentes polímeros para aplicaciones biológicas una área que estamos implementando ahora y naturalmente que estemos estudios en progreso que estamos estudiando firmes más espesos con durezas aún más altas también para áreas espaciales estamos disminuyendo bastante lo coeficiente de atrito un trabajo que tenemos también hoy tenemos tres patentes directamente relacionadas con este asunto y también algunos productos adicionales en el último año lanzamos en el mercado acredito que 20 productos a más bueno con eso yo soy muy grato nuevamente por su amable atención y me quedo a disposición para que vosotros quieran preguntar muchas gracias muy interesante quería consultarte si concretamente en qué aplicación pudiste extender el DLC ahora que consigues esta mejor adhesión y mejores propiedades con el nuevo sistema bueno en la área en la área espacial en la área de espacio es que tenemos una aplicación directa muy grande porque trabajando con este sistema en baja presión ha sido posible crecer firme para espacio con concentración de hidrógeno menor y con coeficiente de atrito menor también porque el DLC convencional se tiene una que no tiene hidrógeno tiene un coeficiente de atrito muy alto para aplicaciones espaciales entonces vamos a medir el coeficiente de atrito en bajo vacío el coeficiente de atrito es muy alto tiene que tener una concentración de hidrógeno muy alta para que tenemos y con esto la 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 dureza también también se queda muy baja y con este sistema estamos creciendo firme con una concentración de hidrógeno en torno de 25 30% pero con una adherencia en torno de 20 gigapascal que es bastante alta el coeficiente de atrito el coeficiente de atrito en ultra atro vacío también muy bajo abajo de punto de punto uno ¿no? y esto entonces es una aplicación muy grande en la área también para en baja es posible crecer las capas en baja temperatura entonces hoy estamos colocando trabajando con deposición de DLC en materiales por ejemplo como polietileno que tiene aplicaciones biológicas muy buenas tenemos trabajo con dos compañías que quieren aplicar esto para procedimientos cirúrgicos perfecto acá tenemos una consulta si como es el caso de la alta temperatura hasta lo que tú has hecho hasta qué temperatura funciona bien con el coeficiente de fricción bajo bueno nosotros nosotros crecemos de DLC hasta desde 50 grados hasta 400 grados aproximadamente pero DLC que si hacer una 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 pequeña concentración de silicio depende de la concentración de silicio porque la la dureza también va a mudar un poco mas es posible trabajar de DLC con temperatura yo sé no sé si entendí bien su 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 pregunta mas es posible trabajar con DLC con una estabilidad muy buena hasta 450 grados exactamente era eso muy bien acá pregunta Juan Pablo si el procedimiento de limpieza para un acero que hay que recubrir qué procedimiento tienen para asegurar la adhesión turbosidad limpieza si claro que depende del acero el acero que se ha usado para herramientas tiene que hacer una limpieza un poquito diferente pero normalmente dependiendo del acero es necesario hacer la limpieza de argonio primero hacer la limpieza la limpieza física que hacer la limpieza con ultrasonido en baño de ultrasonido con 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 un solvente y también hacemos hacer una limpieza con con como como dice es uno es uno es uno es uno deja ver deja ver la palabra correta es uno como si fuese uno dile en portugués ah dile en portugués o en inglés ah es es un es usamos aquí como si fuese un querosene sí simplemente en portugués en en español yo no sé bueno hace puede hacer puede ser ultrasonido con sí puede ser también con agua sabón y ultrasonido se limpa pasa en agua pasa en agua fluente y se eleva y se eleva al plasma hace un plasma de argonio y dependiendo del ácero tiene que hacer también un plasma de hidrógeno para que se quede bien limpo y se obtiene una adhesión muy buena ok otra pregunta es si no se contamina la cámara con silicio cada vez que usa silano sí se contamina pero nosotros usamos una 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 folia de aluminio sí y con esto y con esto da para hacer dos o tres crecimientos y después se tira porque se contamina de silicio y también se contamina con la capa de de lice también con carbono interesante con qué frecuencia cuál es el rango de frecuencias con que trabajan cómo la frecuencia del plasma pulsado cuál es así nosotros estamos trabajando con 20 kilohertz y mostré que la 20 kilohertz pero nosotros también variamos un poquito la 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 largura de pulso de manera que el dot cycle puede variar de 10 por ciento hasta 40 por ciento puede variar un poquito más pero para las capas de lice las mejores condiciones entre 10 y 40 por ciento del cycle está y con el tema de la rugosidad porque a veces en la industria te entregan algo para recubrir que la rugosidad es industrial digamos no de laboratorio como 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 hacen ustedes es lo mismo a partir de cierto valor o lo pulen la rugosidad de nuestros firmes nosotros medimos antes y después del crecimiento la rugosidad es exactamente la misma una copia perfecta de la superficie claro lo que pregunto es si la superficie original el sustrato tiene una rugosidad alta se puede recubrir igual si si puede exactamente eugenia dale bueno buenas tardes le quería hacer una pregunta con respecto a la adhesión que usted dijo que era mejor ustedes eran que aplicaban la alta tensión cuando depositan la intercapa de silicio pero después usan baja tensión para depositar el DLC ahí es por el efecto de la sub implantación que era buena la adhesión es decir ahí para que se una el silicio por ejemplo con el acero sí para que se tiene una para cada tipo de acero tiene una tensión apropiada pero en nuestro sistema es posible trabajar hasta 15 kilovoltes pero cuando trabaja con la tensión más alta también tiene que trabajar con un cycle también un poquito menor entonces tiene que hacer una compensación porque si no la capa no se queda muy dura y también como dependiendo de la vida de los íons la vida media de íons depende de la vida media de íons normalmente en torno de 15 a 20 microsegundos entonces entonces se tiene que trabajar un poquito con si la tensión es muy alta tiene que disminuir un poco los cycles disminuir un poco la largura de pulso lo que es constante es la frecuencia que es 20 kHz pero la amplitud como también la largura se puede mudar de acuerdo con lo que se quiera hacer normalmente para áceros una tensión muy buena en torno de 8 hasta 10 kilovoltes es posible trabajar con titanio nosotros trabajamos con 2 3 kilovoltes pero para Niquinol ha sido muy bueno trabajar con 12 kilovoltes y la otra cosa para medir las tensiones estaban usando la diferencia lo del radio de curvatura porque esto es amorfo que usted mostró un gráfico de las tensiones como variaban las tensiones de las tensiones residuales eso lo miden con el radio curvatura si eso es un experimento que es muy demorado tenemos que hacer un experimento con una camada tiene que tirar del reator y hacer la medida si la hacen con muestra de silicio o la están pudiendo hacer con acero no exactamente tiene que ser con silicio porque es la manera más fácil de hacer pero ahora tiene una técnica espectroscópica que también da para medir pero esto ha sido hecho con silicio bueno muchas gracias una pregunta una o dos más y ya pasamos a la otra charla para que no se nos haga tan largo en los espectros raman no se ve el fondo típico del hidrógeno está corregido o no aparece no es que no aparece mismo este es apenas un ejemplo para más hasta 20% no da para ver la diferencia ok bueno algún comentario o alguna pregunta más que alguno quiera hacer oral un par de minutos quedó una pregunta de Amado que se salteó si quiere decir la oral que está bien la querés preguntar ah acá está Amado consultaba acerca de la uniformidad de la espesura en el caso de geometrías complejas si muy interesante la pregunta si nosotros hacemos algunos testes en geometría complexa existe una pequeña diferencia la diferencia mayor dependiendo de grande curvatura poca curvatura pero máximo 10% de diferencia en la espesura entre partes que se crece más y partes que se crece menos para filmen de aproximadamente 10 micrones de espesura tenemos una espesura de 8.9 hasta 10.1 de diferencia de espesura bien bien bueno yo tengo otras pero bueno luego te escribo un mail porque si no vamos a estar hablando todo el día profesor muchas gracias cualquier consulta seguimos luego conectados por email yo me quedo sí yo me quedo a disposición a cualquier uno que quiera hablar conmigo podemos hablar por correo electrónico por todo que estoy a disposición muchas gracias yo que agradezo muchas gracias a vosotros ok puedes dejar de compartir y le damos acceso a Carlos bueno voy a presentar al próximo conferencista Carlos Eduardo Pinedo también de Brasil él es ingeniero en metalurgia y doctorado en ingeniería metalúrgica en la universidad de San Pablo con un postdoc en ingeniería de superficies Vladimir tienes que dejar de compartir en sharing o algo así yo estoy tentando acá es que está recarregando el sistema no sé por qué pero ok no ya está lista mi presentación sí pero todavía estamos viendo el powerpoint de Vladimir no no estoy viendo en el youtube ah pero no por el zoom que ves Sonia ahora sí ahora sí ahora sí bueno continuo entonces Carlos ha sido también profesor universitario durante muchos años en la universidad de Mojidas Cruces en el estado de San Pablo y ahora se ha dedicado preferentemente a su empresa que se llama HitTech Limitada que está en Mojidas Cruces también en el estado de San Pablo pero siempre sigue colaborando con investigadores y con el sector académico desde hace mucho tiempo muchas gracias Carlos pasamos al PVD entonces bueno buenas noches a todos en primer lugar me gustaría agradecer a la profesora Sonia por la invitación a presentar esta charla y a todos los presentes en particular Amado Vladimir personas que hace 10 años estábamos en Mar del Plata en una conferencia como esta entonces lo que vengo a presentar son características principales del proceso PVD proceso a arco DC aplicado a herramientas una visión general de su asunto bueno yo soy Carlos Pinedo soy director técnico de ITEC tecnología en tratamiento térmico e ingeniería de superficie y también de la empresa HTS tecnología en revestimientos si quieren me contactar mi email está abajo acá en el esto diapositivo lo que vemos acá es que la fabricación de herramientas tiene un flujo productivo muy grande en todas las etapas de este flujo productivo son muy importantes para que se tenga un óptimo un bueno desempeño en servicio de la herramienta los pasos de tratamiento térmico y superficie son los últimos en el flujo son responsables de generar la microestructura correcta en relación de resistencia y tenacidad y con eso garantir el rendimiento de servicio para el recubrimiento PVD de las herramientas se pueden recubrir directamente después del templado y revenido o se pueden nitrurar y luego después hacer el recubrimiento como nosotros vamos a ver más al final de la presentación la utilización de la nitrurización antes del rendimiento lo depende de las características del trabajo de la herramienta y también de las características mecánicas de la placa que está siendo deformada como su límite de fluenza y su espesor bueno lo que el rendimiento el desempeño de herramientas está ligado al sustrato y a la superficie a los sustratos lo que lo vimos es que la resistencia a la carga mecánica lo que no traducimos como la dureza resistencia a fratura impacto y flexión resistencia al desgaste que se tiene por la microestrutura que la microstrutura de la matriz que se hace con el tratamiento térmico y dependiente del acero de la distribución tamaño y formato de los carburos también se tiene resistencia a la corrección cuando se trata de aceros inoxidables principalmente lo que se refiere a la inyección de polímeros de plásticos entonces eso nos preocupamos cuando hacemos el tratamiento térmico y después tenemos que pensar en la superficie en las propiedades más importantes o la que nosotros queremos de la superficie son la resistencia al desgaste el coeficiente de fricción estabilidad térmica y resistencia a corosón entonces en el mundo que vivo hoy ya que tengo tratamiento térmico en intoleración y revestimiento todo eso es importante para que al final la herramienta tenga un desempeño acontento del usuario en cuanto a la tribología y la fricción las propiedades principales lo que estamos viendo son alta dureza y bajo coeficiente de atrito de la superficie con el objetivo de reducir significativamente la taja de desgaste abrasivo y adhesivo los factores micromecánicos que están presentes son considerados fenómenos que ocurren en el nivel de dimensión de un micróneo o menos y el desgaste es controlado de la condición de tensión de formación presente en la superficie de contacto de la rugosidad temperatura de contacto de las expresas generación de deformaciones entre los cuerpos en contacto generación y propagación de trincas con emoción de material ahí sale de dos corpos para tres corpos y liberación de partículas que producen las carteras y riscos entonces cuando pensamos en el sistema principalmente cuando se trabaja metal contra metal lo que se tiene es que cuando hay el movimiento relativo de los cuerpos en las operaciones de conformar metales se establece un sistema de fuerzas se tiene la fuerza de la prensa de la máquina que está haciendo la deformación la macro fuerza y de este equilibrio de fuerzas nosotros vemos la fuerza de fricción lo que tenemos que estar siempre atentos exactamente en la interfase entre la herramienta el cuerpo en deformación porque lo que no vemos la verdad entre el cuerpo uno y cuerpo dos es que la superficie no es plana la superficie tiene siempre una rugosidad y esta rugosidad influencia mucho en el desempeño del recubrimiento tenga o no la retrogración anterior porque si vemos una topografía como en esta diapositiva de microscopía de fuerza atómica es posible ver que la planicidad no existe siempre tenemos una superficie que es composta de picos evales y estos picos evales definen la rugosidad de la superficie y por lo tanto los puntos de contacto entonces acá en tres dimensiones en dos dimensiones el perfil de rugosidad y acá el cuerpo uno y cuerpo dos donde lo vemos que las asperezas los puntos de contacto reales corresponden más o menos a apenas 10% de toda área de la superficie de trabajo la superficie real de contacto es cerca de 10% entonces lo que pensamos de esa manera que en la tribología de aspereza nos muestra que la fuerza y la temperatura en el trabajo no se distribuye uniformemente sobre el área de contacto lo que sería visto por las líneas en trasellado discontinuas azules acá para la presión de contacto nominal y acá para disección de energía lo que se pasa es que como tenemos las asperezas la fricción del cuerpo uno y dos ocurre en el puntos específicos en esos puntos específicos tenemos una presión real de contacto y una temperatura real más grande que lo que sería el calculado de la presión y la disipación de energía uniforme sin las asperezas de energía lo que podemos ver los principales parámetros de un sistema tribológico que tenemos la superficie que es la superficie de contacto de trabajo el revestimiento la interfaz entre el revestimiento y por final el sustrato de la superficie lo requeremos resistencia a cisaliadura resistencia a reacciones químicas y una aspereza lo mejor controlada posible como ha hablado en la charla de Vladimir es necesario cuando se hace un revestimiento nosotros hacemos revestimientos industriales que la calidad de la superficie de ser revestidas sea la mejor posible entonces nosotros tenemos internamente en nuestra planta polimento manual porque en general las herramientas tienen geometría compleja y todas las herramientas son polidas antes que sean levadas al recubrimiento del recubrimiento en sí lo que queremos son su dureza su elasticidad resistencia a fractura o tenacidad de revestimiento estabilidad térmica y conductividad térmica el sustrato nos da su dureza eso depende del tipo de acero que se está trabajando elasticidad resistencia a fractura expansión térmica y conductividad térmica independiente de la aplicación una u otra propiedad es predominante para se optimizar el desempeño de herramientas de servicio y la interfase lo que queremos la máxima adhesión es la menor resistencia a la mejor resistencia a cesaladura porque un revestimiento que no está adherido a la herramienta es plata jugada afuera pago por una cosa que no está trabajando entonces nosotros siempre estamos trabajando con revestimiento siempre está preocupado en mantener la adherencia óptima para que el revestimiento continúe siempre trabajando por el mayor tiempo posible de servicio una particularidad importante para herramientas herramientas es que tenemos siempre que estar pensando en el acero y su tratamiento térmico lo que vemos acá son los cuatro tipos de acero más utilizados en la industria de conformación en frío el acero D2 el acero D6 el acero O1 esto es un acero especial tiene 10 años ahora las mejores empresas lo están haciendo como Pilares Hitachi un acero modificado de D2 que tiene 0 y 9 de carbono aproximadamente 8 de cromo lo que es importante acá es compatibilizar el tratamiento térmico con los procesos de tratamiento de superficie que irán a seguir lo que se ve para los cuatro aceros es que para la dureza de servicio de esas herramientas que están entre 58 y 62 COPC todos los cuatro ceros se pueden ser revenidos a 200 grados pero lo que sabemos es que los procesos tanto de nitroleación como de PVD no ocurren en esa temperatura pero menos en los pobres nuestros nuestro PVD ocurre en torno de 380 grados y la nitroleación a plasma bajo plasma en torno de 500 grados entonces si es independiente del acero se piensa en hacer el revenido a 200 grados con certeza el sustrato perderá sus propiedades en el tratamiento superficial posterior porque la temperatura es más alta más elevada lo que se pasa es que para herramientas que se van a destinar la nitroleación y posteriormente lo PVD o solamente lo PVD o solamente la nitroleación es necesario que se seleccione hacer las herramientas para trabajar en frío que tengan un endurecimiento secundario en el revenido acentuado entonces a lo eso podemos seleccionar hacer los tipos de 2 o 0,9 de carbono o 8 de cromo porque con eso lo revenido se da en temperatura acima de 500 grados para la misma dureza de 58 60 rojo el C que es la dureza de trabajo la dureza para trabajo de deformación a frío eso es muy importante como nosotros hacemos todo el tratamiento térmico siempre controlamos la adecuación del tratamiento térmico con los tratamientos de superficie el gran problema es cuando nosotros recibimos herramientas que no fueran tratadas térmicamente por nosotros y ahí tenemos que saber exactamente cuál fue el ciclo de tratamiento térmico utilizado por un de mil de los otros tratadores en Brasil y muchas veces tenemos que recusar el servicio porque no podemos garantir la adherencia del revestimiento al sustrato porque si se hace el revenido a 200 grados no solamente se pierde dureza la dureza sufre una disminución como también se tiene durante el tratamiento de superficie principalmente importante para TBD variaciones de dimensión porque el sustrato continúa ser revenido y esas variaciones de tensión influencian en las propiedades de la interfase entre sustrato y el recubrimiento mismo que se saque una pieza visualmente perfecta del PBD en servicio puede haber desplazamiento y se pierde el rendimiento entonces eso es un punto muy importante para garantir la adhesión del cubrimiento y el mejor desempeño en servicio acá tenemos simplificadamente un esquema del reactor PBD arco este proceso se lleva a cabo en una cámara de alto vacío a la orden de 10 a menos 5 tor 10 a menos 7 milivar cuando se hace la limpieza el espaterin el espaterin en general es hecho con argonio hidrógeno argonio por su intensidad de su fuerza de plasma hidrógeno porque hidrógeno es un reductor entonces tenemos una mejor limpieza porque hidrógeno reduz posibles óxidos en la superficie y en las etapas de espaterin limpieza activación y en la etapa de recubrimiento el nivel de vacío es la orden de 10 a menos 3 tor a los gases de proceso perdón usamos nitrógeno argono y metano de donde se saca el hidrógeno nuestro reator tiene dos targets un en la izquierda y un en la derecha y el target es el metal que se va a depositar puede ser un metal puro puede ser una aleación la mesa sobre la cual esta pieza es el cátodo está ligado al negativo tienes un bias la cámara del reactor es el polo positivo entonces como la nitrogación se abre una diferencia de potencial se abre un arco un plasma y este plasma tiene energía suficiente para favorizar el metal o la aleación de los targets e ionizar las moléculas de nitrógeno de metano y así se liberan iones que serán depositados sobre la pieza acá vemos una representación esquemática de la deposición por ejemplo de nitrudo de titanio el target en amarillo es el target de titanio puro acá tenemos en lila el plasma y vemos que la vaporización saca de la superficie el metal el titanio en el plasma las moléculas de hidrógeno son transformadas en iones y como el acero está en una fuente de C lo que se pasa es que hay una atracción y acondensación del filme sobre la superficie del sustrato generando titanio nitruro de titanio con estequiometría 50-50% atómico entonces tenemos de una forma bien simple eso que se pasa en la deposición acá vemos una fotografía de frente de la cámara del fuerno de revestimiento acá tenemos un target y acá tenemos otro target y es posible ver por acá por estas ventanas que hay la presencia del plasma pela color y lo que vemos en este filme acá es el plasma que está vaporizando el target de la de la izquierda acá es la salida del vapor de titanio de cromo o sea de cuál aleación que se viene mostrando en este otro filme lo que podemos ver en la etapa de deposición acá el target se vaporizando la tabla se movimentando en torno del target y las piezas que reciben el flujo de metal bajo el plasma donde están los iones de gas lo que es importante sobre el punto de vista tecnológico del proceso dependiendo del tipo de herramienta que se va a hacer el cubrimiento se utilizan diferentes tipos de tablas lo que vemos acá son dos tipos de tablas que tenemos es una tabla plana donde lo que se objetiva es solamente el cubrimiento de esta fase prácticamente plana entonces hay apenas un movimiento de giro de forma que una fase siempre en algún momento esté de frente para el target acá está el target un anudo secundario y el shutter de otro lado el otro target cuando las herramientas son más complexas cuando tenemos que hacer un recubrimiento circunferencial como funciones pequeñas cejas tenemos ese tipo de tabla que tiene tres movimientos esta mayor tiene un giro alrededor de los dos targets y esas menores individuales tienen un giro en torno de sí propias el tercer movimiento es que esa grande tabla sube y baja sube y baja entonces estos tres movimientos en conjunto nos permiten que se tenga un revestimiento homogéneo en la toda la superficie de las herramientas ese es un otro tipo de mesa de tabla giratoria diferente vean acá la gira en torno de los targets y por ese dispositivo cada mesa gira en torno de sí propia son herramientas revestidas con intruro de titanio entonces es muy importante la forma como nosotros hacemos el arranjo de las partes en el interior de la cámara PVD y cómo proyectamos el giro de la tabla para que se tenga el cubrimiento lo más homogéneo posible pueden notar acá que esta región que es el área de trabajo está con su característica de pulido anteriormente aún mantida que se va a hacer pulida otra vez como el proceso arco se tiene formación de droplets las herramientas son pulidas antes y após el recubrimiento para garantir el mejor acabamiento superficial posible para el servicio lo que se ve acá es una micro grafía electrónica de barrido con una capa de nitruro de titanio de espesor de 4.1 micrones coeficiente de fricción 0.4 por sobre acero de 2 acá como la superficie de trabajo el recubrimiento la interfase recubrimiento sustrato y acá el sustrato de acero de 2 con los carburos y la matriz templada y revenida acá un otro ejemplo de monocamadas y multicamadas es importante eso porque nosotros no hacemos apenas recubrimientos con una única camada como acá se hace también pero hacemos recubrimientos con multicamadas pueden ser 3 4 5 10 en este caso recubrimiento con nitruro de titanio titanio puro nitruro de titanio titanio puro o nitruro de titanio también podemos hacer un sistema diferente combinando titanio silicio con vanagio o recubrimientos a base de molibideño cada uno con una aplicación con sus características particulares de propiedades como ha demostrado Vladimir el control de calidad es muy importante en el recubrimiento para garantir que las propiedades estén de acuerdo con lo que el cliente necesita ese control de calidad es el control de la norma DIN donde se tiene una prueba esa prueba inicialmente está templada revenida en este caso a 0 D2 58 60 rojo el C perfectamente pulida se pone en la cámara junto con las piezas y após el proceso se saca la muestra y se hace la indentación rojo el C lo que es la importancia para nosotros la primera importancia es saberse la dureza de la prueba está dentro de especificado após el revestimiento entonces se mide 58.4 entre 58 y 60 rojo lo que me dice que el revestimiento no afectó el substrato del acero después se hace la comparación de las características de las trincas que se forman en la indentación como ha dicho Vladimir tenemos esta clasificación acá están las mejores condiciones donde no no se observa desplacamiento del recubrimiento solamente las trincas acá tiene pequeños desplacamientos pero aún son aceptables y acá en 5 y 6 no es aceptable entonces vemos acá en la izquierda indentaciones que muestran las trincas radiales y con mejor aumento las trincas circunferenciales trincas de hertz entonces un recubrimiento con la adhesión perfecta y acá como por veces también tenemos problemas un recubrimiento que después de la indentación se mostró completamente sin adhesión o sea en una condición HF6 lo que se pasa cuando se tiene ese tipo de problema que no está todo perdido gracias a Dios se decapa químicamente la capa de recubrimiento se pule y se hace un nuevo recubrimiento tenemos acá lo que la gran mayoría de las empresas que hacen recubrimiento tienen disponibles en su website o en sus brochuras de papel no tenemos más brochuras de papel los principales revestimientos que tenemos son nitruro de vanadio titanio carbonitruro de titanio carbeto de titanio nitruro de cromo circónio titanio aluminio modificado en nuestra planta titanio aluminio convencional cromo aluminio titanio silicio vanadio nitrógeno lo que pasa es que de acuerdo con la composición de la capa de recubrimiento se tiene su propiedad la dureza siempre alta nitruro de cromo lo que tiene la menor dureza 1.8 pero tenemos de 1800 hasta 3500 vickers y ahora estamos en próximo mes con una nueva capa donde vamos a llegar a 4000 vickers el coeficiente de fricción no es tan bajo como por lógico que el DLC pero 0.4 0.35 0.20 una otra propiedad importante la temperatura máxima que es estable porque se puede trabajar en herramientas que solamente injetan plástico o herramientas de fundición o presión entonces es importante que se tenga herramientas de corte con alta generación de temperatura la selección de una u otra depende exactamente de cuál es la aplicación en particular vemos aquí ejemplos herramientas que fueron revestidas con nitruro de titanio herramientas que fueron revestidas con nitruro de vanadio con titanio aluminio modificado que no llamamos de cútex y con formal es titanio silicio vanadio en multicapas este multicapas entonces la escola depende de qué será la aplicación un ejemplo de desempeño de vida se ve acá esas son herramientas que se usan para formar conformar a frío el trillo de asientos de coches de automóveis por donde se se movimentan los asientos de los coches vean que con el acero solamente temprano y revenido se tiene un rendimiento muy bajo cerca de 15.000 piezas si se hace la nitruración con nitruro de titanio se salta 10 veces para 150.000 piezas y se cambia para nitruro de vanadio el rendimiento es el doble de duplex titanio y se consigue hacer 300.000 piezas entonces es lo más importante es la selección de cuál recubrimiento de cuál capa se usa para una determinada aplicación por final no menos importante porque todo se comienza en la universidad este comienzo para nosotros fue en el año 2000 las superficies duplex que combinan nitrogación más recubrimiento PVD lo que nosotros hacemos casi que diariamente en nuestra fábrica porque las propiedades están muy optimizadas y se necesita que se use el tratamiento duplex siempre que las placas que serán deformadas tengan un límite de fluencia superior a 300 megapascal 400 megapascal y espesor acima de 2 milímetros lo que vemos Vladimir ha mostrado algo semelhante que cuando se tiene el acero por ejemplo de 2 após el revenido con 700 vickers y por sobre el cual se pone una capa de nitruro de titanio acá en la interfase se tiene una diferencia de dureza muy grande no que no funcione funciona pero no es la mejor condición independiente de la aplicación entonces una forma de se optimizar esta esta la estabilidad de la interfase para que se disminuya el desplacamiento de la capa de nitruro de titanio por ejemplo y el uso de una superficie nitrurada bajo por plasma lo que pasa entonces es que tenemos acá el perfil de dureza transversal y en la cota cero en la interfase la dureza es próxima de 1100 1200 vickers para el acero de dos eso es un ejemplo bastante simple de cómo sería mejor la adherencia la compatibilidad entre las durezas pero veremos que no es solamente eso para todo entonces lo que queremos de una superficie duplex de la generación de esa superficie es tener las mejores propiedades que me da una capa nitrurada bajo plasma y lo que me da una capa de recubrimiento PVD las mejores propiedades de ambas que nosotros llamamos de recubrimiento duplex como un material que presenta la superficie como una división funcional entre las propiedades de las capas de nitruro bititaneo por ejemplo y nitruradas en conjunto con un sustrato tenaz con la dureza adecuada y tenacidad adecuada de una forma bien simple es lo que hace la nitruración vemos acá un sistema donde tiene un colchón y una placa de vidrio ¿cierto? si colocamos por sobre esa placa de vidrio que es dura y frágil una carga esa carga sobre el sistema vidrio colchón lo que se pasa es que el vidrio no soportará la carga en el punto que la deformación del colchón empieza a ser muy grande lo que ocurrirá con ese vidrio ocurrirá el trincamiento y el desplazamiento entonces si podemos cambiar ese sistema entre la placa de vidrio dura y frágil y el colchón extremamente ducho ponemos una placa de madera que corresponde a la nitrogación es intuitivo que para la misma carga podrá no haber el trincamiento y el desplazamiento del vidrio porque todo el mundo ha de decir que tiene la madera porque intuitivamente sabemos que las propiedades de madera son compatibles con la propiedad del vidrio y compatibles con la propiedad del colchón porque la madera también sufre una deformación entonces lo que debemos intentar entender de este sistema que no solamente la dureza es importante en una superficie dupla pero la capacidad de deformación la elasticidad vemos acá el ejemplo de una herramienta após la nitroración bajo plasma vean que la fue pulida y nitrurada como esta siempre debe ser una nitroración sin la capa blanca la rugosidad no sufre modificación muy intensa pero mismo así ella fue pulida antes de nitrorodación será pulida após la nitrorodación y acá después del recubrimiento con la capa de banallo que también es pulida después del recubrimiento entonces la garantía de la adhesión de recubrimiento requiere un control muy grande del proceso de la cámara de la máquina DVD pero sabemos que la adhesión está dependiente 90% de la limpieza y del acabamento de la superficie de la preparación superficial antes y después del recubrimiento puede ser la mejor máquina del mundo que si no se hace una buena limpieza que si no se hace un buen polimento antes y después del DVD no se terá una camada adherida adecuadamente o una camada que irá a trabajar de manera perfecta o próxima o muy optimizada para tener un rendimiento muy alto entonces como he dicho nosotros debemos nos preocupar con dureza y con elasticidad aquí se ve relación a gas sobre E para dos aceros herramientas acero de 2 para trabajo frío acero H13 para trabajo agente esta esa es la relación a gas sobre del nitruro de titanio próxima de 0 58 esta en rojo es la relación a gas sobre de sustrato sin nitruración la mitad para el acero de 2 após nitruración bajo plasma por casi una hora es prácticamente la misma de la capa y cuando se aumenta el tiempo baja poco pero es aún muy más compatible que sin la nitruración para el acero H13 lo mismo ocurre tenemos que la relación a gas sobre E es tres veces menor sin la nitruración y con la nitruración la camada nitrurada tiene una relación a gas sobre E que se queda muy próxima del crecimiento de la capa entonces eso garante que nosotros teníamos una buena compatibilidad en la región de interfase que es lo que nos interesa para que no tenga desbordamiento de acá relación a gas sobre E para el acero D2 sin nitruración após nitruración y de la capa de nitruro de titán eso que tenemos que estar lo máximo posible compatible cuando hacemos el duplex en termos de propiedad lo que vemos acá en el C1 la carga crítica para trincamiento la falla por trincamiento en verde la carga crítica para el desplazamiento cuando se nitrura el acero D2 cuando se tiene H sobre lo más próximo en este punto tenemos la mayor carga necesaria para el desplazamiento y después se baja un poco H sobre E y se baja un poco la carga para desplazamiento para el acero H3 a partir de tres horas de nitruración ya lo tenemos la carga para desplazamiento que atinge el fondo de escala de la máquina de test lo que queremos que ocurra vean acá en microscopía electrónica de barrido una indentación Rockwell que se cortó en la mitad vemos en esta región la capa nitrurada sin la capa blanca y acá la capa de nitrurio de titanio y con un mayor aumento exactamente en esta región de mayor deformación la presencia de trincas pero aún la capa está mantida por sobre la superficie del sustrato ese conjunto es que nos da un mayor rendimiento de herramientas para trabajo en frío en solicitaciones más extremas bueno agradecido a todos por la atención carlos muchas gracias a ti ya tenemos una pregunta que justo también era una curiosidad mía Vladimir contó que él usa silicio como capa de adhesión como la primera según el recubrimiento que tú usas usas también una capa de adhesión o directamente va usamos usamos la yo quería verlos acá bueno ya estoy viendo todos siempre se tiene el proceso de PVD tiene la etapa de limpieza y activación de la superficie después una camada de adhesión que es una camada predominantemente de metal o sea el sustrato después una capa de vanallo y por sobre esta una capa de nitruro de vanallo el sustrato una capa de titanio y después la capa de nitruro de titanio no es solamente vanallo puro o titanio puro es un compuesto con un poco de nitrógeno pero que es una camada que se va a tener una adecuación entre la capa más dura y el substrato también siempre hay la camada de adhesión lo que llamamos de adhesion layer claro otra cosa en el caso de estos aceros que nombraste al final la capa blanca la tienes que evitar durante el proceso de nituración o si saliera después de la nituración se puede quitar con pulido entonces yo siempre trabajé con plazo entonces nunca tengo ese problema porque controlo la nituración para que no tenga la capa blanca pero hay cómo se remover la capa blanca pero tiene que ser una remoción mecánica claro no hay cómo se remover de otra forma puede ser amado sabe muy bien un tratamiento de difusión para difundir la capa blanca para el sustrato pero eso en termos de costo para el flujo productivo en el precio final se hace muy dispendioso entonces lo que es una ventaja para nosotros es que tenemos los hornos de nituración bajo plasma entonces lo hacemos acero para trabajo en frío a 480 grados y aceros para trabajo caliente 520 entonces lo garantimos que también con la mistura gasosa no hace la formación de la capa blanca y seguimos en frente estamos acá Adriana Márquez ella bueno Adriana es investigadora también del área de plasma en la Universidad de Buenos Aires y consulta dos cosas primero cómo cómo se incorpora el silicio en los recubrimientos en este recubrimiento que nombraste al final si por gas o por sólido no no el recubrimiento que tiene silicio es una aleación el silicio está en el target claro no lo puedo decir con todos los detalles porque es un recubrimiento propietario ok ok no 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 pero con eso no no pero puedo decir algo nuestra empresa es una joint inventory con una empresa del Canadá entonces el recubrimiento es propietario viene del Canadá es una aleación que tiene titanio y silicio entonces cuando se hace la vaporización viene el titanio y viene el silicio el silicio no viene por gas y ya está en el target metálico y con qué espesor bueno por qué no me dices una aplicación por ejemplo y un espesor clásico el espesor clásico es de tres a seis micrones existen casos especiales para por ejemplo hot stamping ¿sí? estampado en caliente hot stamping no sé en español cómo se habla estampado estampado pero a temperatura de 900 grados para hacer la estructura del automóvil con herramientas que tienen refrigeración en este caso se usa 10 micrones para que se soporte la carga 10 micrones debe ser nitrurado entonces en general nitruro de titanio algunas aplicaciones se usa dos tres micrones si es decorativo si no es sobre acero si es sobre aleaciones de cinco entonces pero el número que es más general es de cuatro a seis micrones como se hace el pulido posterior el último con blasting con no bien tenemos con microesferas de alumina pero no se hace posteriormente al PVD posterior al PVD apenas el pulido con lixo mil dos mil y después se termina con pastas de diamante lo que es importante en pulido para el proceso PVD sea principalmente antes del recubrimiento es que las pastas de pulimiento no pueden ser disolvidas en compuestos orgánicos todas las pastas tienen que tienen que venir disolvidas en agua porque si la pasta viene disolvida en compuesto orgánico este compuesto se incorpora a la superficie de la pieza o de la herramienta puede no ser limpia en determinados micropuntos se tiene una interfase que no está con la buena visión si no vemos porque no hay como ver en el visual se envía al cliente y después se oye la reclamación entonces cuando algún cliente nos dice que va a mandar pulida nosotros hablamos que vamos a pulir otra vez porque ahí si la recibimos pulida hacemos jato con microsferas y alumina y después pulimos otra vez porque limpieza y pulimiento es 95% del proceso la máquina tiene que trabajar contento con la presión temperatura y gases pero si está limpia y pulida no tendrá rendimiento en servicio les cuento a los chicos que están escuchando que el mercado en Brasil es muchísimo más grande que el nuestro no solo por la diferencia de población sino porque bueno es más grande el mercado interno que en Argentina aún así y hay muchas empresas que trabajan en estos temas o sea hay muchas más que en Argentina yo diría entre 10 y 20 veces más cómo te manejas con la competencia cuáles son sus clientes principales en Brasil nosotros tenemos los dos players mundiales que son Balsers y Platich con Balsers Balsers tiene el foco mayor en herramientas rotativas para corte por remover cabajos ¿entiendes? ¿está correcto? sí Platich no tiene un peso muy grande en el mercado no lo sé decir por qué nuestro foco así como de nuestro socio en Canadá porque la la concorrencia es muy mayor en Norteamérica principalmente de Balsers el foco es son ferramentas de gran deporte para deformación en frío que ocupan un espacio grande la cámara y que para eso tenemos las ahora tenemos tres o cuatro capas que no se tienen en Balsers o Platich y que tienen un rendimiento mejor en servicio no tenemos cómo competir con Balsers en herramientas rotativas para corte por cabajo no hay cómo es claro bueno interesante hay una pregunta más la puede leer en el chat lo ves Carlos la última pregunta que es sobre si las muestras se pueden guardar de alguna manera o se ensucian solas por decir ustedes hacen el proceso de limpieza pulido en forma inmediata antes del recubrimiento la muestra de control de cualidad no no en general nosotros decimos muestra eso es porque nosotros decimos así la pieza que vas a tratar la pieza que va a tratar como nos hacemos en general após el pulimiento solo se puede quedar en la bancada por la noche y por la mañana ya entra en el reactor para el recubrimiento mismo así todas las piezas antes de empezar el proceso son limpias con alcohol isopropílico ok y después la etapa de desgasificación es muy intensa y lo garante que no tenga problemas pero más si dejar una pieza pulida dos días por sobre la bancada tiene que pulir otra vez ¿Tienes experiencia Carlos con aceros inoxidables? más aceros austeníticos y ahí la limpieza es mayor tiene que tener un cuidado especial con la limpieza porque como la estructura es de austenite cúbica de fase centrada y la dureza es muy baja no se puede hacer el sputtering con los mismos parámetros que usamos para hacer los herramientas que tienen estructura de martensita revenida y dureza encima de 400 500 700 800 beakers tiene que hacer un sputtering en condiciones más brandas para que se mantenga el acabamiento del pulido porque lo que pasa es que el sputtering es en la misma condición que un acero herramienta se recubre pero se pierde la calidad de pulido pero por otro lado el acero inoxidable tiene un óxido bastante vamos a decir mucho más grueso que el común y ahí que usas más bien hidrógeno entonces si 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 nosotros usamos hidrógeno para todos los aceros en el sputtering una mistura que de gases que es 50% de argolio 50% de hidrógeno para sputtering ok bueno tenemos unos minutos más alguno quiere hablar había quedado una pregunta acá quedó una pregunta de Amado otra vez que dice cómo deciden si hacen una multicapa o solo una monocapa esa era pregunta de puede empezar otra vez pregunta otra vez cómo deciden si hacen una multicapa o solo una monocapa entonces la decisión de hacer una capa o multicapa depende básicamente de cuál será el acero a ser deformado tenemos un criterio de selección en termos de límite de fluencia es límite de fluencia y la espesor de la placa y también se tiene o no tiene un revestimiento por sobre en general a medida que se aumenta el límite de fluencia y aumenta el espesor de la placa se cambia de monocamada sin intoleración para monocamada con intoleración para multicamada con intoleración ¿entiendes? a medida que la fuerza necesaria para deformación sea mayor porque así la placa lo es entonces las condiciones de fricción serán más altas se tiene el revestimiento de la chapa también se habrá un aumento de la fricción se cambia para esas capas que tienen mayor dureza menor coeficiente de atrito y se pone multicapas para que se mejore la adhesión de la capa al sustrato y cuando y otra pregunta era usted comparaba el h sobre e de sustrato vendría a ser del acero nitrurado y del recubrimiento ¿cómo hacen para medir el acero nitrurado? eso fue hecho en muestras de laboratorio en equipo de lana indentación sí pero ahí fijan ustedes la profundidad para saber a qué profundidad de la capa nitrurada porque en el recubrimiento no habría problema pero en la capa nitrurada fijan la profundidad de penetración para saber dónde están midiendo no sé si no entendí la pregunta el h sobre e en la capa nitrurada cambia un poco porque depende obviamente cómo cambia la concentración de nitrógeno entonces si sabes si se hizo a una profundidad determinada según si lo medimos directamente en la superficie no es en la transversal directo de topo directamente a la superficie porque directamente a la superficie es donde estará la interfase con el recubrimiento nosotros no medimos bajo profundidad en el sustrato se sabe que la dureza era cambiar era disminuir con eso la relación a gas sobre también será menor Carlos el tiempo el tiempo de proceso para un recubrimiento clásico de 5 micrones o 6 micrones considerando spattering y PVD son 10 más 20 más 40 60 70 160 minutos desde que colocas 2 horas 120 2 horas e 40 minutos de spattering y recubrimiento más tengo pré aquecimento que a etapa de desgasificação y eso debe demorar de acuerdo con peso individual da mayor peça de 4 a 12 horas entonces ligamos la máquina a las 10 de la noche y sacamos las piezas a las 9 de la mañana claro porque el crecimiento del recubrimiento es relativamente rápido pero es muy importante la etapa de calentamiento porque en la etapa de calentamiento se tiene el vacío a 10 a menos 5 hora tiene temperatura entonces por la acción del vacío y de la temperatura se hace la extracción de muchos de los contaminantes orgánicos que estén por sobre la superficie son herramientas tienen furos tienen foscas muchas reciben solda welding tienen trincas tienen poros por eso se tiene que calentar mucho tiempo que se llama en la industria de desgasificación no es bien eso pero desgasificación ahí después de eso se hace el plasma para que tengamos el sputtering y después el recubrimiento pero el recubrimiento no más do que 90 minutos entonces pero ya estás en el final bueno estamos llegando a las 20 15 que es nuestra hora prevista de finalizar tenemos tiempo de alguna pregunta más si algún chico quiere preguntar no hay pregunta tonta ya saben así que si alguno quiere preguntar algo más o algo más práctico por ahí a veces los que somos físicos estamos atrás de los procesos pero por ahí ustedes están más atrás de los problemas industriales de las aplicaciones si alguno quiere preguntar algo dígalo no más cuesta que hablen te digo por experiencia bueno es bueno para los estudiantes que también tengan alguna información de la parte práctica de cómo las cosas funcionan porque un día van a trabajar en una empresa mi visión es diferente como la de Amado para mí tiene que tener todos los fenómenos en la cabeza sino no hay cómo trabajar en la industria pero sabes que no es así la industria se va a trabajar punto pero no 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 como funciona digo que siempre estoy pensando en átomos y así se pasa en escala atómica yo veo mis procesos y lo que se pasará pero así no es más es bueno hablar los dos lados las dos lenguajes acá hay una pregunta que justo gracias Carlos Manu yo la iba a hacer también ¿has fabricado el equipo tú mismo o has comprado o ha venido de Canadá de la empresa que es socia la empresa es Sputek Coatings la escuché nombrar ¿hacés recubrimientos con dos metales distintos por ejemplo en un target cromo en otro aluminio si hacemos perdón una pregunta cuando se hace multicamadas por ejemplo un target es citanio silicio y el otro target es vanagio una pregunta tonta ¿cómo maneja uno que se haga doble capa la capa con lo que viene de un blanco la capa con lo que viene del otro blanco ¿cómo no te puede quedar todo junto? ¿cómo? porque se desliga un blanco que se dé plasma solo en uno después se desliga y se liga el otro entonces se tiene plasma vaporizando un blanco por ejemplo de vanagio era tonta la pregunta bueno no sé si no la entendí no sé si estoy poniendo lo que quieres ¿es eso? si todo eso es automático automático todo es por programa por software tiene que ver con la rotación la velocidad de rotación de la muestra de las piezas bueno genial les agradezco muchísimo son dos personas muy generosas en brindar sus conocimientos tanto Carlos como Vladimir así que cualquier consulta se las derivamos a ellos creo que fue muy importante en las dos charlas verlo cómo hay que estudiar por qué pasan las cosas si no uno adivina nomás y se la pasa perdiendo dinero y tiempo a veces la investigación la puede hacer la empresa sola a veces la empresa con la academia a veces hay que hacer un conjunto para que unos hagan una cosa y otros hagan otra pero para hacer cosas de calidad hay que saber cómo se hacen y para saber cómo se hacen hay que saber por qué pasan las cosas entonces a lo mejor si uno no tiene tiempo para hacerlo bueno puede hablar con otro que lo tenga como a los investigadores que nos encanta pero bueno han visto lo importante que es saber mucho o sea no hay que saber de todo pero al menos hay que saber mucho de una cosa así que bueno les agradezco a todos vamos a terminar la grabación y la transmisión en vivo si alguno se quiere quedar un momentito más para hablar de algo no hay ningún problema así que bueno gracias a todos gracias a todos gracias por la invitación feliz de haber amado usted Soria y a todos que están